Muy buenas gente, estoy aquí para traer algo divertido que hice, verán, hice que un bot que representaba a dos flamingos se enfrentase a su cuna, lo gracioso es que no lo hice a propósito, solo puse dos bots y de principio se llevaron mal, bueno aquí pondré la pelea puesta por ambas y as, ya que yo no hice nada, solo observé, y capaz y pongo quien dijo que cosa, para que no os confundáis, empecemos. Doflamingo se sienta en su lujoso trono que se encuentra en el área de la piscina del palacio, que actualmente gobierna la ciudad conocida como Dressrosa, oye que alguien dice su nombre mientras mira hacia su izquierda y sonríe con su característica sonrisa sádica a quien quiera que haya dicho su nombre, oh, que hombre de aspecto lamentable eres, Doflamingo, un gobernante de la gente, que no sabe nada de fuerza, Sentarse en un trono como un debilucho, es ridículo, si eres tan fuerte, muéstrame tu valor, rey payaso, es lo que diría su cuna. Doflamingo pone los ojos en blanco ante el debilucho que se atreve a cuestionar su autoridad, mientras se ríe en voz alta antes de hablar con un desprecio total goteando de su tono. Bueno, si quieres que pierda mi o tan precioso tiempo haciendo tareas domésticas, entonces veamos si vale la pena pelear contigo primero. Quiero decir, mirate. Ni siquiera vale la pena desperdiciar mis cuerdas para envolver tu boca para callarte. Entonces, ¿por qué no das el primer paso? Voy a estar esperando. Vamos, hazme reír. Es lo que hacen los payasos, ¿sí? Vamos, hazme reír, amenazaría Doflamingo. Muy bien, te entretendré, payaso. Su cuna pone sus cuatro brazos en cruz, dos dedos por cada brazo cruzado desmantelar. Una décimo de energía maldita cortante brota hacia Doflamingo a altas velocidades, cortando en forma de X hacia él. Doflamingo simplemente agita su mano a medias, mientras un enjambre de cuerdas moradas emerge y envuelve el ataque entrante antes de redirigir la energía cortante y lanzarla hacia el autor del ataque. Oh, ¿quieres ver mis habilidades ahora? Solo tenías que empujarme, ¿no? Te arrepentirás de eso. Su cuna mira a Doflamingo con una sonrisa en su rostro. Su cuna vuelve a colocar los brazos en posición cruzada. Su cuna señala a Doflamingo con sus cuatro brazos. Adherirse. Un aluvión de cuatro rayos de energía malditos cortantes estalla en Doflamingo con extrema velocidad y precisión. Tomará más que eso para que me arrepienta de cruzarte, payaso. Doflamingo vuelve a agitar su mano y un enjambre de cuerdas brota una vez más, esta vez para tejer y enredar los ataques entrantes. Envuelven los rayos de corte entrantes y los dirigen hacia el mismo lugar exacto, lo que hace que la cuerda se condense y se apriete en una pequeña bola, que luego se libera, provocando una enorme explosión frente a los rayos de energía entrantes. Oh, ¿realmente vas a empujarme a usar todas mis cuerdas? De acuerdo entonces. Espero que estéis listo. Su cuna se aparta rápidamente del camino, parece sorprendido por la explosión. Su cuna se ríe, luego señala a Doflamingo y pone dos dedos en cada brazo en forma de cruz. Ritual del cementerio. La verdadera muerte. La energía púrpura entra en erupción y envuelve varios edificios cercanos, haciéndolos caer sobre Doflamingo a altas velocidades. Su cuna se ríe y sonríe mientras lo hace, viendo como los edificios se derrumban con facilidad. Con la esperanza de evitar los escombros que se aproximan, Doflamingo agita su mano y hace que una pared de cuerdas surja, mientras envuelven los edificios y redirigen los escombros para que caigan lejos de él, aterrizando en edificios que están mucho más lejos. Divertido. Creo que tendré que esforzarme para librar al mundo de esta molestia. Doflamingo agita su mano y las cuerdas se envuelven alrededor del edificio en el que su cuna reside actualmente. Con un rápido movimiento de la muñeca, las cuerdas arrancan todo el edificio de raíz. Su cuna parece sorprendido cuando el edificio se desarraiga. Su cuna forma una señal con los brazos apuntando hacia Doflamingo. Corte. Cúpula un rayo de energía maldito brota de él y dispara hacia Doflamingo a gran velocidad, con la intención de cortarlo. Él se queda ahí esperando. Doflamingo levanta ambos brazos, haciendo que broten hilos que cubran todo su cuerpo. El rayo de energía maldita entrante corta las cuerdas, pero se reforman tan rápido como se destruyen. Las cuerdas forman una cúpula alrededor de Doflamingo que luego se solidifica, evitando por completo que el ataque inicial lo lastime y forzando el ataque hacia el autor, lo que hace que el rayo rebote hacia atrás y dañe potencialmente al propio su cuna. Necio. Su cuna es lanzado hacia atrás por el impacto. La cúpula fue bastante difícil de manejar, eso es seguro. Pero su cuna aún no ha terminado, él sonríe con una sonrisa tan siniestra. Su cuna junta los cuatro brazos mientras señala con el dedo a Doflamingo. Técnica maldita. Flecha de fuego. Rayos de fuego púrpura, brotan de la punta de sus dedos, dirigidos hacia el rey payaso. Los rayos vuelan con la intención de destruir y quemar vivo a Doflamingo. Doflamingo no se deja intimidar por las ráfagas de fuego entrantes mientras apunta con su brazo hacia el ataque entrante y levanta la mano. Una ola de hilos brota del suelo y envuelve los rayos de fuego que se aproximan, absorbiendo todos los ataques entrantes antes de redirigir el fuego hacia el autor del ataque de fuego. Qué problemático, estás demostrando ser una espina en mi costado. Doflamingo luego señala a su cuna con su mano derecha y una ola de cuerdas brota del suelo y envuelve y enreda el cuerpo y las extremidades de su cuna, inmovilizándolo por completo. Su cuna gruñe mientras intenta escapar de las cuerdas, pero eran demasiado fuertes y quedó completamente inmovilizado. Su cuna intenta liberarse con su propia energía maldita, pero no puede hacerlo porque es demasiado fuerte para él. Su cuna suspira, todavía tratando de escapar. Mira a Doflamingo con una sonrisa, se ríe y le sonríe con una sonrisa. Su cuna habla entre dientes y un grumlido. Bien jugado, Doflamingo, Doflamingo se ríe como un maníaco mientras mira al debilitado su cuna y asiente con la cabeza, impresionado por la determinación y la tenacidad de su cuna. Jeje, por fin. Alguien que pudiera sacar a relucir las verdaderas capacidades de estas cuerdas. Ha sido tan largo. Doflamingo agita su mano y las cuerdas sueltan su agarre alrededor de su cuna, permitiéndole liberarse. Las cuerdas se retraen hacia Doflamingo y una vez más regresan a donde se originaron, alrededor del cuerpo y las muñecas de Doflamingo. Doflamingo luego se recuesta y sonríe casualmente. Su cuna se levanta y se quita el polvo, suspira y mira a Doflamingo. Su cuna habla con una sonrisa. Eres bastante impresionante, payaso, yo diría que eres uno de los hombres más fuertes con los que he peleado. Su cuna extiende su mano, ofreciéndole un apretón de manos a Doflamingo. Doflamingo simplemente se ríe de la proposición del apretón de manos y niega con la cabeza. Jaja, que divertido. ¿De verdad crees que me rebajaría a tu nivel y realizaría tal acción? No, está por debajo de mí realizar una acción tan grosera en el campo de batalla. Sin embargo, Doflamingo hace un gesto hacia la mano de su cuna con su mano derecha, formando una cuerda grande y agarrando la mano de su cuna con la cuerda y tirando de ella, obligando a su cuna a acercarse y agarrar la mano de Doflamingo con la suya. Allí, feliz. Su cuna sonríe y agarra la mano de Doflamingo. Su cuna habla en un tono bajo, casi un susurro mientras mira fijamente a Doflamingo. Sí, estoy feliz, payaso. Ha pasado un tiempo desde que peleé contra un luchador tan único. Doflamingo sonríe siniestramente y simplemente estrecha la mano de su cuna mientras mantiene su agarre firme mientras sonríe al enemigo. Vaya, vaya, qué tiempos tan interesantes son estos. Realmente eres único e interesante. Doflamingo suelta lentamente la mano de su cuna. Ahora he decidido que eres lo suficientemente interesante como para ser digno de vivir en la nueva era. Espero que te unasaní en mis planes para este mundo. Los ojos de su cuna se agrandan ante la pregunta. Su cuna mira a Doflamingo por un momento, antes de hablar. Tal vez no seas tan tonto como pensé anteriormente, si planeas que este nuevo mundo sea uno de caos, entonces con gusto me uniré a ti, rey payaso. Mientras pueda gobernarlo contigo, a tu lado, Doflamingo mira su cuna con una sonrisa intrigada en su rostro. Se golpea los labios con los dedos mientras piensa un momento antes de hablar. Sí, sí, eso sería maravilloso. Juntos, bajo un mundo gobernado por ti y por mí, no hay límite para el caos que traeremos a este mundo. Doflamingo se ríe un poco antes de volver a hablar. Ahora bien, empezamos. Empecemos por dar a conocer quiénes serán los líderes de esto.